Con la asistencia de los 38 alcaldes de Coahuila, de los responsables del sector salud y del DIF estatal, se instaló la Red Coahuilense de Municipios por la Salud que preside Ricardo Aguirre Gutiérrez y se firmó el Convenio de Colaboración para la Estrategia MNA. El evento fue presidido por el Secretario General de Gobierno Armando Luna Canales y por el Secretario de Salud Héctor Mario Zapata de la Garza. Se tiene un lugar dentro del Consejo de Salud y se integran con esta mesa directiva para presentar proyectos que nos permiten a todos en el gobierno bajar recursos federales para beneficio de la población. La salud, al igual que otras tantas materias como la seguridad, como la protección civil, son áreas concurrentes, lo que implica que tanto la Federación como el Estado como los municipios tienen que acudir cada uno en el cumplimiento de sus atribuciones a dar respuesta a la problemática que tiene la ciudadanía. Digamos, esta asociación que se acaba de constituir va a permitir que los municipios y el Estado accedan a nuevas bolsas de recursos que puedan inscribir programas para tener, digamos, el cumplimiento de metas importantes. Veamos algunas en materia de embarazos, sobre todo la prevención de enfermedades como es la diabetes, como son muchas enfermedades relacionadas con el corazón o con el sistema circulatorio. El director estatal del DIF, Jaime Bueno Sartuche, presentó el programa Mídete, Nútrete y Actívate, que ha dado muy buenos resultados y asistió Ignacio Muñoz Lemus, apoyo técnico de la Red Mexicana de Municipios por la Salud Federal, con la cámara de Gerardo López para RCEG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.